...van ganando terreno por el centro de la pista, el 10 Calcolatores, más hasta el 9144, el Camorrero. Van a pasar ya la señal de marcatoria de los 700 metros, en mitad de codo luchan cabeza a cabeza por la primera migración. Por dentro el 2, Piscardo, pequeña ventaja, llave 3, Castar, gana terreno resueltamente, el Bucalanguera abierto, el número 7, Sictison, más abierto el 10 Calcolatores. Los confederos del Gran Premio, Dardo Rocha, Grupo 1, Lecala Internacional, enfrentan los 400 en el ingreso, al tiro de nicho final. Lo hacen estos instantes, por dentro vuelve a comandar la carrera, el 2, Piscardo, pequeña ventaja, sobre el confederos, el 10 Calcolatores que va resaltamente en Bucalanguera, viene dominando. Te cuentan, los últimos 250 metros para el disco, se va avanzando la vanguardia, el 10 Calcolatores va tirando a 20. La segunda migración, la segunda migración, Marcos Avelius, tercero el 2, Piscardo, y cruzaron el disco.